El canal que sale a sembrar valores, TodosUnoTV Bienvenidos a Momentos en Ace, Un espacio azul y oro, Con la conducción de Leo Ricard y Gustavo Bravo, Colaboración de Noel Galloso y Lucas Ferraro, La participación especial de Daniel Zonaglioni y Ezra Toal, En la operación técnica Fausto Palmiero, Con ustedes, Los Rotaristas. Terminaron los Juegos Olímpicos, Por suerte ayer jugó Boca, Por la Copa Argentina, Y ahora, punto y aparte, Nadie sabe nada, Nadie sabe cuando empieza el fútbol, El Estado no aporta, Los clubes reclaman, Me pregunto, con justa causa, ¿Acaso los clubes no están endeudados por su mala administración? ¿Por hacer contratos con jugadores que exceden su presupuesto anual? Así tenemos que entre Independiente, Argentinos, Banfield y River, Suman una deuda de 130 millones de pesos. Mención especial para Godoy Cruz y Rafaela, que no poseen deuda, Y Boca debe 9 millones, pero AFA le debe a Boca 12 millones, Tres a favor tenemos. Ahora se solidarizan con el ascenso, Mientras el pueblo nos falta el circo, Angelisi deslizó ayer, que empiece en enero. Por el bien de la familia argentina, y el fútbol, No queremos ver más programa de cocina, Por favor, que vuelva el fútbol. Muy buenas tardes, pueblo llenense, ¿Cómo les va? Un día muy especial, ¿No? Ya que el querido barrio de La Boca, Cumple sus 146 años de vida, Cuántas historias encerradas en ese pueblo tanguero, Tantas historias futboleras, ¿No? Cuánto que encierra, ¿No? Y hoy tuve el gusto y el placer de conocer Al presidente de la República de La Boca, Roberto Álvarez. Mirá, Gustavo, qué lindo, qué lindo. Así que ese es algo, La gente que quiera ir a ver el sábado, A partir de las 10 de la mañana, Van a ver distintos eventos, En el barrio de La Boca, Un desfile junto con un santo proveniente de Génova. Mirá vos. Y bueno, van a hacer entrega de medallas y menciones a Ciudadanos Ilustres. El gran querido pueblo de La Boca. Y bueno, hoy nos encontramos con Boca Juniors, En una nueva etapa de la Champions League, Como la llamo yo, Que hoy pasa a ser la Copa Argentina, ¿No? Sí, sería. La Champions League del fútbol argentino, ¿Cómo vas a llamarla? Es la única llave a la Copa Libertadores, Que es el objetivo, Ganar este, Lograr el bicampeonato, O sea, Bueno, bicampeonato, Le digo yo, Llegar a ser bicampeón de la Copa Argentina, Para poder así ganar un boleto a la Copa Libertadores, Que es el objetivo, Que no se quiere escapar de las manos. Lo único que le queda a Boca, River. Claro, sí, Con el director técnico, Como Guillermo Barroso Echeloto en el banco. ¿Qué sensación te dejó el partido anoche? La verdad que una sensación bastante buena, Porque me gustó mucho la participación de Boca, Dejemos de lado el tema de que estuvo un metro adelantado, El gol de Pavón, Que el árbol no tape, Que el bosque entero, Porque Boca fue mucho mejor que el equipo tandilense. Bueno, pero recalquemos que de los tres goles que le anularon a Boca, Dos eran lícitos. El de Betancur. Bueno, pero siempre se quedaron. Y el que dicen que se fue afuera. Claro. Vieron cómo es esto, Siempre a Boca le buscan. Sí, obviamente. Bueno, pero ahí tenés lo que siempre decimos, La prensa mala leche, La prensa amarillista, Que prefiere ver como salieron más de uno a decir, No, ganó con Ayudín, Y no es así, Porque si hubiera recibido Ayudín, Le hubieran cobrado los tres goles anulados también. Igual no les obliga, El golazo. Lamentablemente no, La línea que estaba en la jugada del gol de Pavón, Es el mismo línea que dio el penal de Peluzzi, Contra Rosario Central, En la Copa Argentina. No, pensé que ibas a decir el golazo de Santa Marina, La verdad, sinceramente, Es para sacar su sonrisa. Ahí, Sara no tuvo nada que hacer, Fue un golazo de 30 metros, Más o menos, Así que inatajable para el arquero, Hay mucho que trabajar también, Con un Tevez que no está... No le encuentran la vuelta al fútbol argentino, Es como que lo bajó el fútbol argentino, Porque vino... Está lúcido. Vino siendo un jugador diferente, Igual estuvo en un buen nivel, No, no... Sí, sí, pero bueno... A comparación de otros partidos, Podría ser. Sabemos lo que es Carlitos Tevez, Lo que puede rendir, Y es como que se emparejó para abajo, Como que el fútbol argentino Hizo un jugador que sea uno más del montón. Aparte, es como siempre digo yo, Vos, siendo jugador de Santa Marina, Y tenés la posibilidad de marcarlo, Aunque no seas el indicado para marcar a Carlos Tevez, En algún momento vas a querer ir al roce, Si va tu compañero vas a querer ir, Vos también... El plus es especial, Que siempre significa enfrentar a Boca, Que siempre decimos, ¿no? Pero bueno... El tema era ganar... Exactamente, ahora con Lanús. Ahora con Lanús. Con Lanús. Reitero, Si no se le ganaba a Santa Marina de Tandil, Iban a venir las críticas, Como siempre, Acá el paso se logró, Un pasito adelante, Justo jugando con el título. Sí, jugando con el título. Una pregunta, ¿Está bien que le cuelguen la chapa de candidato a Lanús? Y Lanús de por hoy es el mejor de fútbol argentino. En cuanto al fútbol, El juego, Podría ser que... Y es el actual... Pero es la presión que tienen todos los campeones, De mantener su título también, ¿no? De no bajar el nivel, Ratificarlo, Obviamente, En las tres competiciones que esté disputando, Sea Sudamericana, Copa Argentina, El torneo local, Así que... Creo que es el peor rival que le puede tocar a Boca en este momento. En este momento que todavía... Exactamente. Que todavía no se termina de armar Boca. No. Le siguen cayendo refuerzos. Es increíble esto, Que tuvo tres... Volvemos... Siempre recaemos en lo mismo, ¿no? Que tuvimos tres meses, Se tuvo tres meses para trabajar este plantel, Para armarlo, Y hasta hace un ratito, Se siguen llevando... Sumándose nombres a Boca. Guimar Barrios. Es el colombiano que tanto se estuvo hablando, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, Llegamos a estar dando algún detalle de Barrios, Pero bueno, Lo importante, Más allá de, De como se dice, Si el gol estaba en Orsay o no, Que obviamente, Claramente estaba en Orsay, Sí, sí, sí. Nadie estaba en acá. Están las otras jugadas que también fueron, Fueron gravitantes en el juego, ¿no? Que le jugaron en contra Boca. Se logró ganar, Hay cosas para mejorar, Muchísimas cosas para mejorar, Y estamos esperando, Que Peruzzi tiene un centro como la gente. Por el amor de Dios. ¿Cómo se trae a Ibarra? Algo para destacar, Son de los laterales, El buen desborde de Fabra también, Basando en el ataque, Muy bueno, Muy activo. Él si quiso, Perdón, Pudo haber hecho un gol también, Definirlo. Sí, de verdad. Con esto, No sé cómo explicarlo, Pero le pido perdón, No sé si le pido perdón todavía, A Pablo Pérez. Porque el rendimiento, No, 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 Fue para destacar. Más formando un doble cinco, Con Betancourt. Exactamente. Sí, Pero el hecho de no haber cometido ninguna falta, Algo que le sirve también a él, Y para el equipo, Más que nada. Pero es una bomba de tiempo, No me digas. No, sí, Eso es una bomba de tiempo, Yo no me quiero, No me quiero, No me quiero, No me quiero, Por eso dije que no, No sé cómo definirlo, Si pedirle perdón o no, Sino que, No matarlo, No liquidarlo, Como se lo hizo, En aquella expulsión, No, no en el clásico, Que perjudico de equipo. Yo, particularmente pienso que es un ciclo incumplido, Pero que con actos fieles como la de ayer, Bueno, Y ahora el crédito, Pero bueno, Particularmente yo pienso que, Y más, Teniendo Boca una sola competencia, Porque vuelvo a reiterar, La copa argentina es una vez cada tanto, Teniendo una sola competencia, Yo le hubiera dado, Vía libre, Pasa independiente, Pero bueno, Uno está acá, Y el técnico Guillermo, Por algo, Debe ser un poquito más que yo. Permitime, Antes de seguir, Que la gente se comunique, ¿A qué número? A 42761787, Reitero, 42761787, O el Facebook de Momentos en EIC, Que nos pueden buscar por Momentos en EIC, O el Facebook de Fuego, No, Disculpa, FM Fuego Radio Caliente, O el Facebook de Todos1TV, Y la página de todos1tv.com.ar, Que a partir de esta semana, Ya es un portal de noticias, Que bueno, Todos sabemos bien, Colabora Leo, Y Noel, Te hacemos la invitación, Para que participes, Un placer, Para tus publicaciones, Lo que quieras comentar, Se pondrá a disposición, El sitio, Mi Twitter, Arroba Bravo Gustavo 72, El mío, Para que me quieras seguir, Obviamente con la actualidad, Del conjunto Genese, Y también de todo el ámbito deportivo, Arroba Noel Galloso, Arroba Plus Poleado, El que quiere dejarme algún saludito, Bueno, No bueno, Siempre es aceptable, Y el que quiere un ejemplo, Un grupo de Harry Potter, También te puede mandar, No, Si, Como no, Igual eso es más en Facebook, Pero eso ya es muy personal, Así que, Otra cosa, Quiero mandarle, Un saludo enorme, A Alberto Montes, El presidente, De la peña de, De Boca, De donde, Gustavo, Contanos, De Carlos Tejedor, Por Boca, Un corazón que late, Nos escucha online, Y nos escucha, También nos ve, En Todos Uno TV, Mirá que bueno, Un aplauso para la gente, Carlos Tejedor, Que de ahí, Salió uno de los grandes ídolos, Que ha vestido, Los guantes, Vincha, Guantes, Vincha, Y uso de arquero, Como es, El gran y querido, Hugo Orlando Agatti, Un ídolo para mí, La verdad que, Siempre recuerdo, Ídolo de mi viejo, Mi ídolo, Yo tenía, La revista El Gráfico, En su momento, Cuando salieron los 20 años, La edición de los 20 años, De Loco Agatti, Bueno, Y contaba todas sus anécdotas, Y aprendí mucho, Hablaba de su carro, Tejedor Natal, Hablaba de cuando estuvo en Atlanta, Que era muy amigo, De Luis Fartime, De Carlos Timoteo Gribol, Hacían, Un triunfo jurídico en Atlanta, Eran muy amigos, Y bueno, Después toda su campaña, Estuvo en unión, En gimnasia, Después estuvo en River, En Boca, Y hasta que, Bueno, Hasta el gol de Silvano Maciel, En el 88, De, 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 De gol de armenio, De la segunda fecha, Bueno, Pastoriza, Ahí, Algo ya hablado, Con el presidente alegre, Le bajaron la persia, Sí, Pero ¿Cuántos años tenía, Ya a esa altura? 43, 44 años, Más o menos, Ah, Joven como yo, Sí, Más o menos, Y bueno, Ahí se le abrió el ciclo, Otro ciclo exitoso, En la valla, Como fue la de Carlos Fernando Navarro Montoya, Pero bueno, El loco, Hugo Gatti, El primero, En tener una publicidad, En su camiseta, Siempre, Un pionero, Fue un pionero, En todo, En nuestro primer programa, De momento GENEIS, Hicimos el homenaje, Hicimos la sección, Ídolo GENEIS, A Hugo Orlando Gatti, Que, Sin lugar a dudas, En su momento, Bueno, Con una, Con un estilo diferente, Al del Pato Firión, Fueron los dos que marcaron, Un rumbo, ¿No? Así que, Bueno, La gente de Carlos Tejedor, Un gran abrazo, Y bueno, Gracias por, Por mandar a la voz, A un libro como, Hugo Orlando Gatti, Muy bien, Vamos a otro aplauso para ellos, Después, Quería, Mandar otro saludo, A Germán, De Entre Ríos, Él es un amigo, Personal, Que él también nos escucha, Nos ha, Mandado siempre mensajes, Mientras estábamos, Fuera del sincro también, Si, Si, No se escuchaba, Que me dijo el otro día, Que es, Yo le dije, Porque él, Discrepamos un poco anoche, Con respecto al partido, ¿No? Y le dije, Mira, Hacemos una cosa, Llámame al aire, Y lo discutimos al aire, A ver si se anima, A ver si se anima, Está hecho el desafío, Entonces, Para Ackerman, Muy bien, Para él, Y su rica comida, De la roticería Barro Azul, Que tiene allá, Yo aprovecho, Si miran un segundito, Para mandar, Saludos a un oyente, Que está con los mensajitos, A David López, También, Que, Voy a contar una cosita, De chico, Estaba de la brea de enfrente, Ah, Mirá, Pero bueno, Eso es eso, Bueno que aprendió, Aprendió, Y hoy en día, Es un bostero más, Así que, David, Un gran beso para vos, Y gracias por estar del otro lado, Bueno, ¿Tenías algo al respecto, Con lo del partido de anoche? ¿Algo más que acotar? No, Solamente destacar, El buen rendimiento de Boca, Que lo ganó, Con un nivel bastante, Suf, Más que bastante, O sea, Notorio, Superior al tandilense, Lo hizo con criterio, Mucho para trabajar, En determinados puntos, Como dijiste vos, Leo, Es increíble, Que hasta el día, Se sigan incorporando, Nuevos jugadores, Con lo de Wilman Barrios, Llegarían a los 10, 10 refuerzos, Un recambio, Casi completo, Si por lo menos, De los 10 refuerzos, 7, Andan muy bien, Me conformo, Ah bueno, Pero el tema es que, La bala alta, Claro, Estamos pero ya, A las puertas, De un torneo, Que si se hace, O no se hace, Pero, ¿Qué te parecieron las palabras, De Guillermo? Que dijo, Este plantel necesitaba recambio, Yo no entiendo, Tal cual, Si fue, No no, No te recuerdo, Los dos que, Necesitaban irse, Se fueron, Si, Pero, Cortó cabezas, Le apuntó, Pero igual, También, En ese momento, De cortar cabezas, No se, Es como que ahí, Se alejo un poquito, Porque dijo, Yo en ningún momento, Ni a Orión, Ni a Alcata Díaz, Le dije que se vaya, Pero, Sutilmente, Lo fue apartando, Uno yo creo que es grande, Y sabe, ¿No? Cuando, Es el estilo de Guillermo, Menciona parte, Más allá de que uno quería, Este cambio, Y este retiro, Sobre todo, De Orión, Le desea lo mejor, Para su nuevo ciclo, Por supuesto, En Racing, Que hoy debuta, Si no me equivoco, Si, Es titular, Ya digo, Uno es grande, Y se va dando cuenta, Cuando en un lugar, No lo quieren, Lo van invitando, A que, De a poquito, De a poquito, Como lo dijiste, Invitan a que se retire, Exactamente, Entonces, Bueno, Eso ha pasado con Orión, Con el Cata Díaz, El Cata Díaz se fue a España, Al Getafe, Orión, Tenía una propuesta muy fuerte, De Rosario Central, Un llamado, De Cobet, Al cual agradeció, Y quizás, Deportivamente, Lo seducía más, Pero, El tema, De trasladar de vuelta, A la familia, Y de todo, Terminó jugando, Por quedarse, En Racing Club, Que tampoco, Bueno, No es un club, No quiere, Hoy en día, Muchos de los jugadores, Piensan primero en eso, Antes de, De, Cambiar de equipo, Antes de, De una publicidad, Y vender un poquito, Aclaremosle a la gente, Que, Nos pueden escuchar online, Por, Fuego FM, www.blogspot.com, O el sitio, Mi Radio, Con Y, Mi Radio Stream, Punto com, Y el teléfono, Noe, 4276, 1787, Reitero, 4276, 1787, Espero que Germán, Esperamos que Germán, Haya escuchado el teléfono, Y acá lo estamos esperando, Con los oídos, Atentos, Dale Germán, ¿Vendemos? Dale, ¿Cuál es el teléfono de la República de la Boca? Bueno, Como hizo mención, Hoy en la apertura, Leo, Hoy se cumplen, 146 años, De la República de la Boca, Muy pocos, Conocen realmente, Cómo es que le dicen, De la República de la Boca, Pero, Recién, En, 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 Inició un movimiento separatista, Eh, De carácter político, Electoral, Para reclamar la autonomía administrativa del club, Julio Argentino Roca, Se apersonó en el lugar, Y tras unas duras palabras, Se abortó el conflicto, Porque el presidente de aquel entonces, Nicolás Avellaneda, No aceptaría, Dicha separación, En, 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 En el modelo de la República de San Marino, Con conocimiento del rey de Italia, Humberto I, De Saboya, En, 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 El pintor, Benito Quinuela Martín, Decidió, Refundar la segunda república de la boca, Con la participación, De, Boquenses ilustres, como Juan de Dios Filiberto, entre otros. En 1986, en julio, cuando se terminó el Mundial de México, se funda la Tercera República de la Boca, la que actualmente continúa. Y el principal objetivo es conservar la memoria del barrio, la creación de un museo histórico de la Boca. El presidente Roberto Álvarez, conocido aquí se mencionó, está muy abocado a la función esa de ese objetivo, ¿no? Este sábado se van a hacer las festividades, así que feliz cumple, amada República de la Boca. Grande, boquita. Y no olvidar que el 3 de septiembre está el Campeonato Solidario de Ajedrez, ¿no? Sí, 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 ya igual vamos a pasar mejor información en adelante con respecto a Paola Elisa, Paola Elisa Maggiolo. Maggiolo. Exactamente. ¿Gusta? Ya sé que capaz que es muy recreativo, ¿no? Pero dejame mandar un saludo, a ver, un saludo muy grande a un amigo que está en México. Bien, bien, bien. El grupo Genese Sur, Seba Coria, un amigo, un gran goleador, hizo inferiores en Beresategui, en Argentina, en Quilmes, él está probando suerte en México, ese Seba que está en el grupo. Sí, sí, sí. Y para detalles lindos, nos está escuchando desde México. Muy bien. Así que bueno, desde ya amigo Seba, toda la suerte del mundo, siempre tenés que sos un guerrero, te lo mereces, te va a ir bien, por perseverante y por buen jugador, así que bueno, y desde México está escuchando un momento Genese, así que bueno, un abrazo para él. Un resumen internacional, por favor. Como es guerrero, ¿no? Cualquiera, ¿no? Como dicen, el Santos. Es un buen jugador, ese Seba, y peleador, luchador. Bueno, bueno, queríamos hacer un repaso más o menos de las incorporaciones que hubo. Fueron 10. 10. No, no, iba, mejor, vamos a hacer las incorporaciones ahora, después les dejo el otro que tenía en mente, porque vamos a hablar también un poco de este parate, la opinión de cada uno, pero bueno, ahora vamos con las incorporaciones. Tenemos a Fernando Bravo, Gago, tirando ahí los hilos del programa. Axel Werner, Fernando Tobio, firmándonos otra vez, Santiago Vergini, Fernando Zucchi, Sebastián Pérez, Ricardo Centurión, Darío Benedetto, Nazareno Solís y Walter Bou, más lo de Wilmar Barrios, residente. Listo. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, porque el Cruyenneise compró la totalidad del paso. Y se vendrá el doble 5 este debate, ¿no?, con Sebastián Pérez. ¿Y qué hacemos con tantos jugadores? ¿Qué vamos a hacer? Está bien, está bien, ¿no?, para que cada uno empiece a pelear por un puesto, ¿no? Por un puesto, en el once. Cuando no se tiene competencia... Sí, pero también hay que pensar en la economía del club, ¿eh? Porque se está comprando, 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 gastando... Bueno, no, no, está bien. Sí, pero... Mirá, el otro día escuché esto. Boca... Sí. Por mes... Por mes... Por mes... Recauda más de 42 millones de pesos en cuota social. 42 millones de pesos en cuota social. Pero lo de socio adherente, yo para mí es algo que no me termina de... Es como que le estás cobrando al hincha y sabiendo que no puede entrar. No, no, bueno, pero... Es algo muy personal, ojo, ¿eh? Bueno, pero el hincha ya sabe, se hace socio adherente ya sabiendo. Sí, pero bueno... Está bien. Es jugar con la ilusión. Para mí, ¿eh? No, no es jugar con la ilusión. Para mí, sí. No, no es jugar con la ilusión, porque a vos te dicen, mirá, si te haces socio, no vas a poder ir a la cancha, salvo excepciones, que hay excepciones a veces, porque hay que estar atentos, porque la gente no presta atención a veces cuando está el remanente de que a veces los socios no pueden ir, entonces hay que aprovechar una entrada adherente. Vos sabés que gusta, es muy difícil, son, no sé si 200.000 adherentes, para 2.000 lugares es muy difícil. Bueno, pero también pueden ir y aprovechar las instalaciones del club, siendo socio adherentes, pueden aprovechar otras actividades. Vos sabés que gusta que la gente quiera entrar a un partido de la bombonera. Pero bueno, son políticas que económicamente para el club son redituables. También está colaborando con el club. Yo ya les digo, obviamente que uno va a querer ir a ver a Boca. Sí, sí. Pero vos te estás haciendo socio adherente ya sabiendo como es el manejo. Ah, no, ya seguro. ¿Entendés? Y en el primer año, más de 2.000 personas pasaron de adherentes a activos. Sí. ¿Entendés? Entonces, y vos sabés muy bien que de a poco no son 2.000 adherentes. Muy raro. ¿Hace cuánto está la figura de socio adherente? Y está a partir de, dejame pensar... Dos años. No, no, más. 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 Mucho más. Pero... Ah, sí, sí, puede ser. Sí, 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 sí. Bueno, pero nunca terminó un año solamente con 2.000 socio adherentes pasados activos. Siempre fueron más. Pero bueno, son visiones muy particulares. Yo particularmente pienso que es complicada, pero bueno. Pero bueno, el fin, el fin es que son 42 millones que le entran solamente de cuota social. Vamos a calcular 42 millones de cuota social. Más, algunas regalías que debe tener, no sé, publicidad, museo... Sí, sí, pero igual eso... Yo tenía entendido que el museo entregaba por mes, creo que entregaba, no sé si, 5 millones, algo de eso, o 2 millones. Eso nos lleva a malgastar la plata en jugadores a traer a Manzalva. No, 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 obviamente que no. Porque Boca tiene un plantel para tirar para arriba y tiene jugadores colgados, devaluados. Pero escuchame, ahí tenemos lo que es, que hasta que estaba segura en la AFA, supuestamente casi argentino no debía nada. Y River tampoco. Decían eso. River no debía nada. Ahora resulta que River debe 30 millones. ¿No entendés? ¿Nada más? Me parece extraño, pero figuraba 30 millones. ¿Entendés? Casi 30 millones. Y sí, yo me la juego un poco más. Sí, sí, sí. Casi como independiente. ¿Entendés? Entonces, y se decía, no, porque Boca debe 9. Pero le está debiendo la AFA, le debe, que lo reconoció el mismo Grondona, eh, antes de morir. Que la AFA le debía plata a Boca. ¿Entendés? Entonces, todavía Boca tiene 3 a favor. Entonces, Boca está como para darse su lujito de comprar, eh, tampoco sacar como decíamos la semana pasada, la otra semana de desembolsar por desembolsar. Ojo que está lo de Quinteros, ese es el rumor también, eh, lo del Deportivo Tolimba. Ese me dijeron que es muy bueno. Claro. Pero el tema es que está medio complicado. Quinteros. Quinteros. ¿Yo qué dije? No, no, sí, sí. Sí, Quinteros dije. Yo me colgué con Barrios, que también viene de Deportes Tolimba. Claro, sí. El tema que, bueno, ahí ya habría que ver con el tema de los extranjeros, porque ya tenemos 3 colombianos. 3 colombianos. Sí, exactamente. Fabra, Pérez y Barrios. Qué lindo recuerdo traen los 3 colombianos, no? Aroma Café. Ganaron nada de alguna vez 3 colombianos en Boca. Sí, y quién te dice que no se repita, no? Y bueno, y anoche viene como estaba el Estadio Antonio Romero, no? Explotaba, explotaba, se hincha de Boca, así que bueno. Hermoso. Y bueno, somos locales en todos lados. Eh, para ver, después que volvamos, sí, vamos a hacer uno por uno de los que fuiste nombrando, pero, es decir, de los que no conocemos. Claro. Sobre todo, porque Gustavo vos lo conocemos, todo eso. ¿A dónde vamos? Eh, a Waltramo. A Waltramo, sí. Vamos a vender un poquito. Bueno, volvimos, volvimos querido Gustavo. Bueno, habíamos tirado la lista de las incorporaciones. Vamos a empezar desde más viejas. El nuevo Gustavo Bow todavía no mostró nada. Walter Bow. Eh, Walter Bow. Walter Bow. La tenés con el hermano. La tengo con el hermano. Eh, Walter Bow no mostró nada todavía. Aunque no me desagrada. Tiene y falta mucho todavía. Tiene oportunidades de mostrar lo suyo. Después. Eh, bueno, por orden no lo tengo. No, 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 más o menos. Axel Werner, comenzando en el arco. Axel Werner viene de una temporada bastante buena. Eh, lo que es su rendimiento en Atlético de Rafaela. Y... Y... Sacamos la selfie. Sí. La selfie del día, eh. Así la ven en el Facebook. Yo creo que el arco está asegurado. Igual a Sara también le falta mucha continuidad también bajo los tres palos para poder reafirmarse en la titularidad, ¿no? Más allá, ayer más allá del gol de Michel, inatajable, tuvo dos salidas medio en falso con el pie. Sí. Con el pie. Que me hizo temblar un poco Sara. Eh... Tiene que ver el arquero Werner, ¿no? Werner... Veinte años tiene. Sí. Él no había... No llegó a entrar en la lista de los Juegos Olímpicos o sí. El Vasco no lo había convocado y creo que no lo quisieron ceder o... Me parece que lo habían llamado. Sí, estuvo, ¿eh? Estuvo. Estuvo en la nómina, pero no quedan dentro de los 23. Por una cuestión, me parece, de esto de que no lo querían ceder. Bueno, tenemos en el arco dos arqueros provenientes de Rafaela. Linda ciudad de amigos míos y hermosa ciudad, ¿no? Colonia Alemana. Y ya tenemos otros arqueros basados en Rafaela. Sí. ¿Quién? Medram. 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 No me acordaba cómo era. Medram es otro. Corrijanme, no sé si estoy equivocada. Agustín Marchesin, ¿no se formó en Rafaela? No. En Huracán de Tres Arroyos. En Huracán. En Huracán de Tres Arroyos. Sí. Claro. Me falta. Por eso no sé los tres. El que vino en Boca del Huracán de Tres Arroyos no desentonó. Que fue Rodrigo Palacio. En realidad vino de Banfield, pero sí salió. Bueno, pero salió de las inferiores. Sí, sí. Marchesin pasó por Lanú. Sí, sí. Exactamente. Por el sur también. ¿Qué más tenemos? Werner. Werner, Walter Bow. Walter Bow. Todo con W. Sí. Walter Mann. Todo W. Ricardo Centurión. Bueno, ese es el que más ilusiona y que lo pensamos, yo pensé que ayer iba a jugar, pero ni en el banco estuvo, ¿no? Lo que tiene, juega la pelotita hermano, juega el fútbol, va para adelante, tiene potrero, picardía, es guapo. Claro. Ambición. Ambición. Si se puede llegar a apuntar con Tevez, puede hacer una sociedad, siempre y como digo siempre, el mundo boca, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero si se ve un centurión más maduro del que se fue. Ojo, que no se malinterprete lo que digo, cuando digo ambición, porque no ambición económica, más allá que siempre van a cuidar su bolsillo, ¿no? Pero tiene esa ambición que tenían ante los jugadores de triunfar en el club que aman, en el club que fueron hinchas, ¿no? Como muchos que quieren llegar al club boca porque les sirve de trampolín para saltar. Ahora, una preguntita, ¿compartirá pieza con Marín? Después del patadón que le pegó Marín en Mar de Plata. Si le quiere cambiar de canal. Si alguna vez hicieron compartir pieza a Guillermo y a Martín, todo puede suceder, ¿no? Y más, estando Guillermo como director técnico, sabe que puede llegar de esa forma a animar las perezas, si las quedó entre ellos, ¿no? Si Marín llega a seguir formando parte del plantel profesional también, porque queda muy relegada. Bueno, decíamos, Noel, decíamos la semana pasada con Lucas y también Leo estaba de acuerdo que Centurión es el que más expectativa nos causaba. Más seduce. Más seduce. ¿No? ¿No? No sé de tu forma de ver, de todo lo que vinieron. Podría ser. A mí igual no me gusta quemar a los jugadores. Ha pasado un montón de veces de que algunas incorporaciones prometían, prometían, prometían. Y fue una cuestión de que no estaban a la altura de ubicarse entre los once mejores o cuando tenían la oportunidad no lo demostraban como para poder reafirmarse, no en el equipo. La verdad que terminaba excepcionado de esos jugadores, pero sí, podría decir también que se espera mucho. Se espera mucho. Hay que ver cómo es el acompañamiento. Cómo se acopla contigo. Exactamente. Bueno, pero a lo que decís se acopla, disculpen por usar la misma palabra, a lo que decía Leo, que es guapo, le gusta jugar, que es encarador, encarador, encarador. Le pegás a lo que tiene, le pegás y te encara ahora. Entonces, eso es lo que quizás… La actitud de un bosquense podría ser… Esa actitud es la que te da un poquito más de esperanza. No creo que sea un ejemplo. Todos estábamos ilusionados y mal o bien nos desentonó el de La Habana, ¿cómo es que se llama? Osvaldo. Osvaldo. Que debutó con un gol, al segundo partido con otro gol. Si él no se hubiera ambicionado con la vida farandulera, hubiera prometido bien. Todo hincha de Boca piensa lo mismo, que Osvaldo tenía ese plus que no lo supo aprovechar. Porque Osvaldo es un jugador de elite. Igual, lo que vos decías, Gustavo, lo pensaba en que esa es la primera etapa que tuvo en Boca. Ya en su retorno, no, no coincidía yo con esos atributos. Y menos de prenderse de Caleri. Por eso. El gran error de esta gestión hasta ahora, ¿no? Lo parecimos. Ahí podemos ver de que cada vez que viene un jugador de esta envergadura, habría que alejar a todas las botineras, ¿no? Porque… Eso es lo que hicieron con uno que le dicen el pulpo, acá en las canchitas de Stover, que el otro día no agarró un penal y bueno, anoche tampoco, pero bueno, el equipo clasificó, bueno. A fuera de la botinera. O la botinera que lo agarró ya lo levantó mal, ¿viste? Lo levantó la mano. Justamente con el tema de Caleri, pasamos a Darío Benedetto, obviamente no se compara, pero me refiero a que es por la posición. Sí. Justamente ayer yo coincido que es uno de los puntos en alto, lo de Benedetto, por la confianza que tuvo al demostrar de que… ¿por qué se lo trajo siendo un 9? Fue un cabezazo a lo guerra. A lo guerra. A lo guerra. Porque el cabezazo es medio al revés, ¿no? Fue medio raro el cabezazo. Sí, sí, sí. Pero ahí está la confianza de depositar en uno mismo lo que lleva, ¿no? Y buscarlas a todas. Exactamente. Es más, para mí saltó pensando que la pelota le pasaba de largo y giró la cabeza para ver a dónde iba. Claro, esa coincidencia. Eso le pasó. Y si quiso hacer eso, vale 20 millones de euros. Bueno, pero con más razón. Alguien en el grupo decía, qué lindo volver a ver un 9 que haga goles, ¿no? Y con esa cuota de suerte también. Sí, obviamente. Y después participó en el segundo gol. Sí, sí. Bueno, yo quería remarcar de este muchacho Benedetto, que no es el… Nuestro amigo, nuestro colega. Tu amigo. Resulta que lo pusieron en la posición indicada, así de punta, ¿no? ¿Qué te pareció? Porque en los otros partidos no había jugado. No, creo que este fue el más lúcido que tuvo. ¿Qué les parecieron a ustedes las posiciones, cortando un poquito el tema de los refuerzos, ¿no? Sí, sí. De Zucchi y de Pavón. ¿No lo habían encaprichado a Guillermo en esos puestos? De Pavón lo veo bien. De Zucchi ayer lo vi un poco más bajo, pero jugó con Salarenzo… Y ahí empieza el tema de la abundancia en los puestos, ¿no? Porque por querer poner todo en cancha terminás como chocando a jugadores o no poniéndolos a donde más rinden. Yo creo que hoy por hoy es Zucchi y TV más 9. Entonces yo creo que habría que aprovecharlo un poquito mejor, me parece. Mirá, yo te digo una cosa… Porque termina corriendo para todos lados y… Claro. Está bien que Boca esté necesitado de ganar también esta Copa, Champions League, Copa Argentina, como decís, ¿no? Por la necesidad de entrar a las Libertadores. Pero veo bien que si tiene que empezar a hacer pruebas en partidos fuertes, en partidos oficiales, que lo haga ahora. Porque si quedáramos ahora fuera de la Copa Argentina… ¡Ojo! Hubiera sido bochornoso contra Santa Marina. Pero si tiene que empezar a hacer pruebas, que la haga ahora, ¿entendés? Porque después cuando la quiera hacer en un momento decisivo o cuando nos falte un jugador y… ¿Es Copa Argentina o Copa Argentina? Claro. Porque vos pensás que este campeonato es largo de vuelta, termina en junio. Vos, si te das un traspié en esta competencia, te podés recuperar. Copa Argentina, quedarte afuera de la Copa Argentina significa… Bueno, obviamente, afuera de este torneo, afuera de Libertadores, afuera de alguna… Un viejo sueño llamado Tokio también. O sea, se te corta todo y hasta el 2018 no tenés competencia. Es una eternidad. Para Boca eso es una eternidad. Y queda la sangre en el ojo desde la eliminación esta, va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Así que es muy complicado. No sé si hay que probar tanto en la Copa Argentina. Estuvimos a ir a 8 minutos y ir a los penales prácticamente. Ya pasó con Santa Marina de Tandil los penales. Sí, ya había pasado. La Copa Argentina que ganó con… perdón, Gustavo. En el 2012, salvo el partido final, que se lo gana Racing, ganó todo por penales. Todo por penales. Sí. El primero fue con Santa Marina, que ganaba Santa Marina, si no me equivoco, con Valde Mitchell también. Y empató Roncalquia. Y fuimos a los penales. Recordémosle a la gente de que… Boca no es bicampeón de la Copa Argentina. Es tricampeón. Tricampeón. En 1969 puede ser. Porque se cuenta esa Copa también. De forma consecutiva. Sí, sí, sí. De forma consecutiva es bicampeón. Ah, de forma consecutiva… Claro, sí, sí, sí. Busca bicampeonato. Sí, busca bicampeonato. Ahora buscaría el bicampeón en el campeonato consecutivo. Claro, en 1969 la primera Copa Argentina. Sí, la 12 y después… Claro. Y 2015. Famoso partido. Para el recuerdo. Bueno, ¿qué jugador más tenemos como para analizar? Fernando Tobio, Santiago Vergini, Fernando Zucchi, Sebastián Pérez, lo que habíamos mencionado. Se le abre el crédito a Pérez, vamos a ver. Sí. Pero a Sebastián no a Pablo, de mi parte. Y Nazareno Solís. Crack. Ahí yo apuesto. Bueno, Nazareno Solís sinceramente disculpen mi ignorancia, no lo tengo visto. Si me tengo que jugar el aguinaldo lo tiro arriba a la mesa por Nazareno Solís, un crack, un jugador… Te tomo las palabras. Y pará, ¿qué apuesta vos si la rompe? Si no cualquiera. No, si te pone el aguinaldo, nosotros después hacemos un asado. Nazareno Solís es un futuro jugador de selección argentina. Así que, ojo, lo dije cuando estaba en talleres, hace un par de meses, había que apostar ahí. Dije tanto lo de Zucchi como lo de Solís. Lo que hizo, los primos lo que hicieron, él no quiso ir por ser reconocido hincha de boca. Unos viejos tweets también le jugaron en contra. Pero él, bueno, como lo dijo en la conferencia, cumplió su sueño, está con la camiseta más grande. Y yo te digo, apuesten, apuesten a Nazareno Solís, que si se acomoda el mundo boca y si encuentra el lugar en el equipo donde más puede explotar, hay que jugar para rato. No, está bien, porque es lo que todos queremos. Yo te vuelvo a repetir. Fue conflictiva. Dentro de mi ignorancia no lo conocí sinceramente. Vos sabés como estoy con otras cosas, no presté atención, ni siquiera a la presentación. Todavía, igual hay pequeños detalles con el Club Talleres de Córdoba que no terminan de cerrarlo, si bien se hizo la revisión médica y todo. Hace un tiempito, hace un par de horas, Talleres estaba diciendo que todavía era jugador perteneciente al Club Córdoba. Sí, viste como son como ellos siempre. Fue muy complicado. Sí, yo creo que igual que Talleres se queda con un 15% de las futuras ventas. Y con respecto a Wilmer, Wilmer. Wilmer Barrios. Wilmer Barrios. Es un trabajo de boa para mí. Tenemos Wilmer, tenemos Werner, tenemos Walter. Walter. Y miré si venía Wanchope. Decir que la idea principal es que el jugador se incorpore de inmediato, que ya realice la revisión médica para poder incorporarse y estar a las órdenes de Guillermo Barroso Celoto. Y no esperar los seis meses como estaba previsto en un principio las negociaciones. Que sería lo ideal, que se incorpore con el plantel para que se pueda ir adaptando. Compartimos seis millones de dólares también. O por eso, lo mínimo, sí. Que se quede seis meses. Pasó con Arda Turán en Barcelona, que lo incorporaron en el mercado de pases de invierno. Y tuvo que arrancar justamente en el clásico con el español, el derby de Cataluña en enero. Seis meses en el entrenamiento. No podía presenciar ni siquiera, no podía participar de los amistosos siquiera. ¿Qué va? No, eso, sinceramente, por lo menos, esperemos que funcione en esto, ¿no? Porque ya que, como dice Leo, se abrió la billetera y... Que la abundancia de jugadores no termine jugando en contra. Arda Turán y Alex Vidal, dos jugadores en esta ocasión. Pero Barcelona no tenía, no necesitaba de recambio o de sus participaciones, ¿no? Obviamente. Bueno, vendemos nuevamente ya para ir a la parte final del programa. ¿Qué le parece? Dale. Vendemos. El sábado hubo un amistoso en el Estadio Gallardón. Cerquita. En la cancha de Los Andes. Los Andes con la Reserva de Boca. Estuvo... ¿Quién le dirige a la Reserva de Boca? Estuvo Chiavi y Negro Ibarra. Estaban ahí. Estuvo con nosotros el querido amigo Ángel Núñez. ¿Tu Angelito? Bien. Claro, porque pertenece también a Los Andes. Un saludo para él. Y estuvo yendo, ¿cómo es? Fue en representación de Boca dirigiendo, o sea, acompañando el plantel de Boca. El plantel de Boca. Estuvimos ahí con Todos1TV y bueno, el primer partido se dio Los Andes 2 a 1 ganó y el segundo partido 3 a 0 ganó Boca. ¿Hubo algún jugador dentro de todos conocido o eran todos chicos? No, no, no eran todos chicos, eran todos chicos. ¿Más un selectivo? Fue más un selectivo claro, porque de los reconocidos no había ninguno, pero aprovechó Schiavi a probar a chicos que habían hecho, no recuerdo ahora el nombre, porque había un muchacho de La Pampa. Estuvieron ya con el plantel profesional. Claro, que le hicieron firmar, ya le hicieron firmar contrato. Exactamente. Hay a unos cuantos que hicieron firmar contrato profesional, a todos esos muchachos los hicieron, los cogearon con la reserva y los llevaron al amistoso este con Los Andes. Al Coliseo de Loma de Zamora, así es. Estos muchachos que le hicieron firmar este contrato, ¿no? ¿Son los que ya podría decirse que practican con el primer equipo? Sí, uno de ellos es el goleador de La Quinta y el otro no me acuerdo. A tener en cuenta eso porque Guillermo se fija mucho en los chicos, por lo menos era una de sus virtudes, unos aciertos mejor dicho cuando estaba Lanús. Tenía sus mimados. Bueno, es algo que hace hincapié El Negro y Barra, de que Guillermo les propone empezar a fobear a estos chicos de las inferiores. No, no, no hace falta recalcar de que tienen muy buena relación ambos cuerpos técnicos, ¿no? Hay algo que no me gusta de las inferiores, en que no se si están al tanto, esa pelea Soñora, Schiavi, que no le suba nada a boca, ¿no? No se si por egos o por uno quiere estar en el puesto de otro… Son más que nada distintas generaciones. Distintas generaciones, se recalcan que el trabajo de uno no está bien hecho, la verdad que eso tendría que estar puertas para adentro. Pasa que aclaremos que Soñora dentro de todo es como que responde a Coqui Raffo y Schiavi responde a Guillermo, ¿no? Porque sería injusto, no sé, que Soñora venga y diga, no, poneme este jugador cuando realmente el técnico no es del agrado del técnico. Bueno, hay que ver ahí, bueno, ya que se queda Betancur al final con la gran novela, que veinte millones, que quince millones, que el Real Madrid, que la Juventus, que no le nada. De la nada. Hagamos hincapié, también una mención especial de la hora que terminaron los Juegos Olímpicos y el éxito de los muchachos de los Leones en hockey. Matías Retegui, el hijo de Chapa Retegui, está en las inferiores de Boca. Sí, sí, sí. Y el Chapa Retegui hizo, en una nota concedida a Gonzalo Bonadeo, emocionado, contaba de que, bueno, el hijo había empezado en las inferiores de River y a raíz de un problema de salud, River lo deja libre. Entonces, después, por medio de un jugador de hockey, Masili, que es el que hizo el último gol, es acercado a Boca, forma parte en la Candela, ¿no?, con Coqui Raffo y Soñora, y vuelve a tener una recaída en su problema de salud, que no especificó cuál era. Y todo, bueno, la presidencia de Boca, todo Boca, pusieron todo a disposición y pudieron solucionar el problema de salud con lo monetario y con los profesionales a disposición. Entonces, como que Retegui se entregó hacia el club, ¿no?, cuando uno con un hijo se le portan así. Sí, sí, sí. Estamos en los minutos finales ya, ¿eh? Sí. Se nos fue la hora. Rápido. Sí, sí, sí. Hoy no pudimos llamar al amigo Daniel Zonaglioni, que le mandamos un gran abrazo. Me avisó de que estaba en una reunión, y bueno. Igual que Luquitas tuvo temas de la facultad, el estudio siempre está primero, así que… Obviamente. Que bueno, le mandamos un gran abrazo para él, y la semana que viene lo esperamos con la factura. ¿Por qué? No todo gratis. En adelante, el que falta, la semana siguiente trae factura. Me servía entonces porque dijiste, de ahora en adelante. En adelante, por eso. Este mínimo no podemos turnar para el mate, che, ojo. Es que mi termo es feo. Si no trae el río, no nos quedamos sin mate. Claro. Es verdad. Déjame mandar un saludo a la gente de Mancomunar Integral Estudio Jurídico. El número es 11 44 30 52 73. 11 44 30 52 73. Y al amigo Jorge Monteagudo de Baterías Momba. Bueno, a la gente de Todo el Fútbol también, que iban a estar escuchándonos, que son los presidentes de este programa. Un gran saludo a la gente de Accesorio 2000 también. Ah, Accesorio 2000. Y Marcelo. Si, 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 siempre presente también. Y bueno, ya estamos culminando prácticamente este momento Genese, veremos si tendremos o no tendremos fútbol, porque acá esto va, es como el rating, minuto a minuto, no se sabe que es lo que va a pasar, no? Bueno, la semana que viene, en caso de que no haya empezado el fútbol, Noel se comprometió a dar la receta del Milojas. Porque no sabemos de que hablar ya. O como cazar Pokémones también. No, no. Pero yo tengo una nostalgia, me pasa siempre cuando terminan los Juegos Olímpicos, que ahora uno espera con mayores ansias el fútbol, porque no tiene de que hablar prácticamente. No sé en qué fecha empezarán, me imagino que se harán este año también, no? Porque siempre después que terminan los Juegos Olímpicos, lo siguen los Juegos Paraolímpicos. Los Paralímpicos. Que yo siempre hago hincapié, porque no porque alguien sea discapacitado se lo pueda marginar o piensen que su vida está terminada. Exactamente. Y hay deportistas, pero orgullo, sobre todo acá en la Argentina. Exactamente. Y coinciden. Listo. También estaremos al tanto de eso. Bueno, y recordarlo nuevamente, el campeonato de ajedrez que va a ser el 3 de septiembre en La Bombonera. En La Bombonera. El chaqueño Padravechino estuvo apoyando el evento. También Carlitos Tevez. Con nuestra amiga... Elisa Maggiolo. Elisa Maggiolo. Así que bueno, un gran abrazo para ellos y seguramente estaremos ese sábado compartiendo las instalaciones del club. Porque ajedrez, lo único que tenemos nosotros es caballo. Y la reina. Y la reina. ¡Epa! Así que bueno, gente. Nos estamos despidiendo, Gusti. Saludos para alguien. No, ya están dados mis saludos y feliz cumpleaños. Y nos esperamos a Lompitas con la factura. Con la factura. Saludos a la gente de todos1tv.com.ar A Fausto Palmero de Operación Técnica, como siempre. Y bueno, y vamos Boca. El canal que sale a sembrar valores. Todos1tv.